Música Bienvenidos de nuevo mis queridos amigos telespectadores con este programa que verdaderamente estamos viendo como vidas que antes eran de una manera y luego cambiaron a otra, se transformaron por la presencia de Jesús en sus corazones, está siendo muy visualizado por muchos ¿Por qué? Porque necesitamos de estos testimonios y hoy hemos traído un invitado especial, él se llama José Antonio Yorca José Antonio, ¿cómo te encuentras? Encantado, mucho gusto ¿Estás bien? Bien, bien, contento Bueno pues, José Antonio es ex sacerdote y vive aquí en Valencia, en España y entonces yo quería preguntarle, José Antonio, ¿cuándo naciste y dónde naciste? Nací en 1945, tengo ahora 74 años, en un pueblo al sur de Valencia capital, a unos 30 kilómetros llamado Algemesí, un pueblo muy católico Muy bien, ¿y por cuánto tiempo serviste como sacerdote en la iglesia cristiana? Yo canté misa a los 35 años, he estado en el ministerio sacerdotal 38 años y gracias a Dios muy feliz Muy bien, ¿y qué posiciones ocupaste dentro de lo que era la iglesia católica? He tenido la suerte de tener ministerios muy interesantes que me permiten, me han permitido conocer la iglesia católica en distintos aspectos interesantes Primero fui vicario, que es el ayudante del párroco en una parroquia durante 6 años Posteriormente fui párroco durante 4 años muy feliz y a pesar del arzobispo, del señor arzobispo de entonces Don Miguel Roca Cabanillas y de un servidor tuve que pasar a Valencia porque la Casa General de las Hermanitas Ancianas de San Parado una institución de religiosas que están en todo el mundo pues insistieron al arzobispo que fuera yo allí de capellán y tuve que dejar la parroquia que me costó mucho en el sentido sentimental porque era muy feliz allí y pasé a Valencia y esto me permitió con el tiempo, poco tiempo porque yo ya conocía en aquel entonces, estamos hablando del año 90 conocía ya el ordenador y tal y me pidió el entonces arzobispo de Valencia que era otro, ya no era Don Miguel, Don Agustín me pidió que entrara en los tribunales eclesiásticos necesitaban un sacerdote para tomar declaraciones, etc. Allí en el tribunal eclesiástico es otro aspecto de mi sacerdocio estuve 17 años primero como secretario era el tribunal eclesiástico de nulidades matrimoniales después estuve de fiscal y posteriormente tras sacar la licenciatura en derecho canónico estuve 10 años de juez eclesiástico y ya me jubilé de esa labor y finalmente dejé también las hermanitas me jubilé en esta labor del capellán de la Casa General y he estado el último tiempo de ayudante de una parroquia de Valencia en toda tu vida hemos visto que han sido por eso 38 o 40 años de sacerdote pero ¿qué fue lo que te incentivó a ser sacerdote? efectivamente desde los 11 o 12 años yo quise ser sacerdote y realmente es curioso que tuve tres tentativas de las cuales pues podemos distinguir en dos partes la primera a los 15 años estaba siendo yo segundo de magisterio soy maestro también maestro nacional lo pedí en mi casa recuerdo a mis padres pero mi padre no lo aceptó primero me pidió que termina la carrera y las oposiciones quiere decir que intenté pero no me lo prohibieron la segunda intentona fue más adelante hacia los 20 y tantos años pero tampoco cuajó y finalmente cuando yo no quería entonces porque me lo pedía un sacerdote con insistencia entonces acepté y cuajó mi vocación ¿cómo fue esa experiencia educativa en la preparación para el sacerdocio? muy interesante porque yo nací en una familia católica al que me hiciste un pueblo muy católico fui monaguillo catequista etcétera luego la carrera de magisterio en aquella época año 60 63 estaba muy cargada de espiritualidad católica y entonces mi vida ha sido una formación muy buena católica y dentro de mí hay una línea constante que era la búsqueda de Dios y sobre todo el tema de la oración cómo hacer oración cada vez mejor y forma de dirigirse a Dios de manera pues más santa buscando la unión con Dios la oración es un tema importante porque nosotros hemos descubierto a través de la palabra de que uno se comunica con Dios como si fuera un amigo porque qué opinión te da a ti los rezos las repeticiones eso cómo lo lleváis los católicos sí efectivamente los católicos sabemos que está el rezo y que está la meditación que es la oración cuando uno se dirige a Dios directamente eso es común en el catolicismo pero dentro de lo que es la meditación que es ya un contacto más profundo con Dios y hablar con él pues a mí me interesó mucho y eso me hizo conocer el yoga y el hinduismo porque la espiritualidad oriental de hecho está centrada en la meditación y sobre todo el budismo pues de una meditación muy profunda también en el yoga y eso me hizo profundizar en este mundo del oriente que me llevó a descubrir tipos de oración que son distintas de la religión católica y gracias al adventismo he podido comprobar que la oración oriental es realmente panteísta y está llena de espiritismo esto lo digo porque tiene también influencias dentro de algunos católicos que se ven afectados por este tipo de oraciones está por ejemplo la nueva era etcétera que el católico tiene que prepararse muy bien para no caer en estas redes y yo realmente ha sido un proceso de investigación pero que pude superar esto gracias al adventismo tú comentabas que en el hinduismo bueno pues está la meditación pero esa meditación lo que hace es que lo que intenta es que vacía el ser saca todo lo que tengas dentro extrae fuera todo lo que hay para que tú puedas comunicarte con alguien por ahí pero en la biblia lo que dice es todo lo contrario es tú meditas pues para que alguien de fuera venga dentro es el espíritu santo y es precisamente quien te da a conocer las cosas ¿es esa la diferencia que tú ves entre una oración panteísta y la meditación u oración que dice la biblia? es correcto ese punto de vista pero hay que ir más profundo adelante quiere decir que cuando profundizamos toda la oración oriental está basada en el panteísmo la palabra panteísmo es decir lo que es ser panteísta normalmente no se entiende bien pero cuando encuentras el significado panteísmo significa a nivel personal que uno es el creador de su salvación y de su santidad uno mismo uno mismo es decir todo panteísmo significa viene del griego paspasapan panteísmo significa que todo es Dios lo cual quiere decir que el ser humano dentro de él está Dios y uno a través de la oración puede realizar a Dios a esto se llama samadhi se llama también éxtasis bueno en catolicismo se llama éxtasis tiene distintos nombres que el error está en que la persona va sacando esa divinidad que está dentro y la va llevando en extensión hasta alcanzar la plenitud que ya hemos dicho que se llama samadhi y en en oriente ahora bien también en esta experiencia el problema está y hablando del catolicismo por ejemplo lo aclara muy bien Ezequiel capítulo 20 versículo 12 cuando dice que os di mis sábados para que supierais que yo soy el señor el que os santifico es decir es el señor que es lo que tú decías que viene uno alguien de fuera pero ese alguien de fuera viene pero es el que realmente realiza todo es decir para que sepáis que soy yo quien os santifico la santidad de la persona en la biblia viene de Dios otro punto interesante está en lo que se llama la formación espiritual o la dirección espiritual y eso también lleva confusión dentro del catolicismo porque no hay otro director que el Espíritu Santo no hay otro maestro como decía el señor a nadie llaméis padre sino al padre celestial de forma que en la dirección espiritual se cae o se puede caer en el error de que hay otra persona que te va ayudando a que tú vayas creciendo en esa unión con Dios y termino diciendo que tanto el panteísmo como la formación espiritual o dirección espiritual se puede caer en la trampa de que uno u otro puede ser el autor de su santidad cuando solo hay uno que es el que da la santidad que es Dios muy bien José Antonio entonces lo que yo veo es que a lo largo de tu vida has sido un buscador has querido contactar conectar con Dios de una manera que la misma iglesia no te lo otorgaba porque en cuanto uno busca es que necesita saber más de lo que alguien no te puede dar ¿cómo llegaste entonces a conocer este mensaje adventista? bueno realmente como tú has dicho he estado siempre investigando buscando la línea de buscar una oración más perfecta me llevó a conocer fundamentalmente las religiones más importantes del mundo sobre todo el hinduismo el budismo el islamismo y todo esto es lo que en una investigación cada vez mayor pues descubrí el fallo del panteísmo el fallo de la oración oriental el fallo de los errores de las otras religiones y en el adventismo lo que más me impresionó fue el conocimiento bíblico y cómo es Dios el que actúa y el que realiza tu santidad y cómo la la biblia es palabra de Dios y por lo tanto al ser palabra de Dios no se puede depender de alguna otra persona que tenga tanta autoridad como Dios y estoy hablando ahora por ejemplo de la infalibilidad del santo padre el papa del sumo pontífice en la fe católica donde la interpretación de la biblia llega un momento en que es el santo padre el que define cómo hay que interpretar este texto o el otro de forma que eso lleva a que el católico no pueda tener otra interpretación o visión de ese texto concreto para conocer qué es lo que Dios quiere decir o dice en este texto hay muchas doctrinas en la iglesia católica que difieren bastante de lo que dice la biblia por ejemplo bueno el día de reposo la inmortalidad del alma el infierno como has nombrado muy bien la infalibilidad del papa que que podrías comentar sobre estas doctrinas que has estado llevando siempre durante 38 años cuando eras ministro en la iglesia católica que que ha sido cuando tú te encontraste en la biblia con todas estas verdades porque en tu ministerio tú habrás confesado muchas veces y perdonado los pecados la eucaristía tú creías perfectamente la transformación del vino en sangre y del pan en carne que puedes tú decirme ahora cuando descubres en la palabra de Dios todas estas verdades están en contra de lo que lleva las doctrinas de la iglesia católica interesante la pregunta porque lo que ocurre en un verdadero católico que vive feliz la fe católica es que el magisterio papal pues marca la fe del católico hasta tal punto que no llega a dudar por ejemplo el misterio del infierno es un dogma de fe el sacramento de la confesión es uno de los siete sacramentos la infalibilidad del papa que tú has mencionado el purgatorio los santos etcétera el católico como todo esto son verdades que tiene que aceptar pues lo vive de una forma total y no lo cuestiona y eso me ha pasado a mí entonces podría decir que el velo que a mí me ha hecho dar un paso al frente en dirigirme hacia la iglesia adventista fue el caer en la cuenta que la palabra de Dios está por encima del romano pontífice muy importante entonces yo todos hemos estudiado Lutero el protestantismo con el libre examen yo lo conocía esto el libre examen pero tenía la conciencia que debía de atender por encima del libre examen a el magisterio pontificio pero el adventismo fue para mí una luz al ver cómo se profundiza en la palabra de Dios se investiga el texto y el contexto y se intenta no interpretar la palabra de Dios sino buscar qué es lo que dice Dios en esa palabra en ese texto en esa frase en ese versículo entonces ese paso para mí es el primero que yo di para abarcar todas las demás experiencias del conocimiento de la doctrina dentista y del conocimiento también de la doctrina católica poniendo ya en interrogante muchos dogmas que en la Sagrada Escritura no constan como tal una vez que descubres entonces estas doctrinas una vez que descubres a Jesús tienes que dar pasos importantes porque claro tú estás ejerciendo como sacerdote y uno tiene que comunicar lo que ha encontrado a sus compañeros a la familia cómo enfrentas esta adversidad te puedo decir que lo más difícil para dar el paso a entrar en la iglesia adventista ha sido mi ministerio sacerdotal porque comenzando por la familia hay que entender que ahora pues mi familia allí en el pueblo que tenían un sacerdote que era un orgullo para la casa para la familia ahora resulta que ese sacerdote ya no es sacerdote lo ha dejado y ahora y para más Inri resulta que ha entrado con los protestantes y luego también porque para dejar el sacerdocio pues he tenido que ir a hablar con el cardenal arzobispo de Valencia que se ha portado como un padre pero ha sido pues una experiencia muy fuerte e incluso él me pidió que hablara con dos sacerdotes para profundizar antes de dar el paso etcétera y luego también pues yo estaba ayudando al párroco lo que es el párroco lo que es la parroquia los feligreses los cristianos que me han visto celebrar misa confesar celebrar bautismo entonces todo esto ha sido un óbice para poder dar el paso pero puedo decir que para llevar adelante el paso que he dado he tenido que renunciar a todo como San Pablo que dijo que para mí todo es basura con tal de ganar a Cristo la fama el dinero el poder etcétera todo lo he tenido que dejar y en este momento pues incluso al salir a la calle pues a veces a veces tengo hasta vergüenza por lo menos por los lugares donde me conocen pero así es no la verdad es que es un paso muy importante el que ha dado nuestro amigo José Antonio porque hay muchos que están escuchando la palabra de Dios pero solamente unos pocos valientes son los que dan el paso y estamos delante de un hombre valiente que después de 38 años de ministerio en la iglesia católica ha dicho pero si es que esta es la verdad y entonces él está ahora aquí con nosotros en la televisión para dar su testimonio ¿qué personas te han influido para que tú pudieras llevar este camino hacia Jesús? Yo tenía 73 años cuando yo conozco el adventismo porque yo conocía el adventismo de oída pero no sabía lo que era la iglesia adventista al ver este vídeo que no recuerdo el tema pero vi todo claro en el sentido de que la Biblia estaba por encima de todo la palabra de Dios y a partir de ahí fue que precisamente ayer hace tres años que vi ese vídeo tres años he estado diariamente horas leyendo libros viendo vídeos para conocer a fondo el adventismo hace unos ocho meses la directora del centro de llamadas de nuestro ministerio en Fresno me dijo que había recibido una llamada de España una llamada de un sacerdote católico que quería bautizarse como miembro de la iglesia adventista me pareció algo extraordinario porque España es un país muy católico contactaste con el pastor Estefan Bor que fue para ti también un referente debido a los vídeos que de él estabas viendo efectivamente todo es por evidencia porque Estefan Bor para mí es el número uno de todos los pastores que yo conozco dentro del adventismo y como lo veo continuamente pues me enteré que había editado o había sacado un trabajo suyo de los siete sellos del apocalipsis y efectivamente por internet lo compré a través de la compra que se hace por internet en esa compra tuve que conectar con correos electrónicos y una señorita que posiblemente me enteré que era la secretaria que dirige este tema de la venta de libros pues en un correo electrónico al recibir el libro le dije que me gustaría que me bautizara Esteban Bor y cuál fue la sorpresa que ese mismo día o al día siguiente recibí un correo directo de Esteban Bor invitándome a ir a Barcelona que él iba a ir en enero y estamos hablando del 8 de agosto del año pasado del año pasado y que tendría mucho gusto en bautizarme a partir del 8 de agosto hasta el 30 de enero que me he bautizado he tenido un contacto a través de correo electrónico con Esteban Bor y ahí pues él me ha ayudado mucho a poder ir solucionando el paso de dejar la iglesia católica porque ha sido prácticamente imposible pero con Dios ha sido todo posible y ha salido muy bien entonces estuviste allí en un seminario que dio Esteban Bor en la iglesia de Urgel allá en Barcelona un seminario sobre Daniel y allí estuviste durante una semana ¿qué cosas aprendiste en en aquella en aquel seminario y también en la iglesia porque hasta entonces no habías visitado ninguna iglesia adventista efectivamente yo nunca había entrado en ninguna iglesia adventista no la conocía conocía la iglesia adventista a través de los vídeos de los pastores sabía lo que se hacía lo que se celebraba porque he visto celebraciones de sábados por es decir por YouTube sabía cómo se celebraban como las oraciones y los los estudios bíblicos etcétera pero no tenía experiencia personal entonces esta semana ha sido muy importante porque yo comprendo que como institución la iglesia adventista pues tiene humanamente hablando sus fallos sus dificultades sus problemas como cualquier institución humana de este mundo ¿no? y tenía dentro de mí dudas respecto a la denominación adventista como institución porque veía que había unas relaciones con el Vaticano el tema del ecumenismo por parte de la iglesia adventista con el Vaticano etcétera y otras cosas más y tenía dudas también pues respecto al tema de Elena White que algunos pastores no la mencionan etcétera pero la experiencia que tuve en Urgel en Barcelona fue pues que nada de el tema de Elena White sino que es problema porque se menciona hablé con el pastor también con otro pastor de otra iglesia adventista de ahí de Barcelona vi la doctrina en el poco tiempo que estuve sobre todo la doctrina excelente y bíblica de Esteban Bor y como la gente pues asistía y preguntaba pero sobre todo el contacto directo con los dos pastores que conocí también contigo que tenía el honor y la suerte de conocerte que ha sido para mí muy importante y he podido constatar que la iglesia adventista está está es pura está llena del Espíritu Santo ahí está Dios y que esos problemas humanos pues ciertamente sabemos como decía Elena White que cuando venga la prueba pues también los adventistas tendrán que superar muchas pruebas pero que para resumir la experiencia de Barcelona me ha dado una fe plena en la iglesia adventista ¿cómo te sientes ahora por la decisión que has tomado tan importante porque ha sido un cambio de tu vida ¿cómo te sientes ahora después de tu bautismo? es importante esta pregunta porque normalmente cuando hay bautismos pues preguntan y es bonito y es un testimonio y es edificante y mucha gente se convierte por la alegría el gozo ciertamente también la tuve yo pero lo mío ha sido un proceso de conocimiento es decir yo me encuentro ahora como uno conmigo mismo es decir ha sido la experiencia del conocimiento de la verdad que me ha llevado a ese gozo y a ese ese amor de esa conquista de la verdad y esa verdad me ha hecho libre me ha hecho feliz me ha dado contento y alegría pero sobre todo me ha hecho uno conmigo mismo porque puedo decir que hasta ahora yo he vivido una vida con muchas dudas con con muchos claros oscuros con mucha inquietud porque faltaba alcanzar esa verdad plena que es la revelación de Dios y que está descrita para mí como ninguna denominación cristiana o institución religiosa del mundo como lo posee el adventismo bueno pues la verdad es que es muy importante lo que estás diciendo porque expresa habla tu corazón del amor que has encontrado en Cristo Jesús y te ha dado oportunidad de dar testimonio a alguna persona que te haya preguntado José Antonio que está pasando contigo bueno pues la oportunidad mayor ha sido que por la gracia de Dios el proceso de dejar la iglesia católica ha salido muy bien a mi entender porque ha sido dar un testimonio como tú dices el más importante he dado testimonio ante el señor cardenal y arzobispo que fue mío ahora lo considero como un amigo y como un padre porque se ha portado como un padre conmigo también con los compañeros sacerdotes que me recibieron y estoy hablando con ellos por mandato del señor arzobispo luego volví a hablar con el arzobispo para decirle que había cumplido con su misión y entonces hablé también con otros sacerdotes importantes muchos de ellos han sido catedráticos y profesores de la facultad de teología de Valencia y luego pues con mi párroco y con personas sobre todo con mi familia que reuní a mi familia y les dije lo que iba a hacer entonces y con amigos de confianza entonces he dado el testimonio de la fe en Dios que está en la Sagrada Escritura el Dios verdadero y como colofón ha sido una idea la que ha estado siempre presente en mi testimonio y es que el sábado es el día de Dios y el domingo es el día de Lucifer y que eso realmente va a ser el punto clave del fin de este mundo bueno pues ha sido muy muy interesante por ver como tú que has estado durante tanto tiempo como ministro de la iglesia católica a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo bueno pues has tenido esta conversión de ver que Jesús es el autor el consumador de la fe es nuestro salvador y ahora tienes la oportunidad para que dirigirte a los telespectadores y apoyarles exhortarles darles un consejo porque si contigo ha pasado con ellos también puede pasar es el momento que te diriges a los telespectadores encantado de poder hablaros y os diría que mi experiencia la encontraréis en la carta de San Pablo a los filipenses todo lo considero perdida con ganar a Cristo en mi vida queridos amigos yo al dar este paso he perdido en posición económica he perdido también la fama o la honra porque ya me tienen como un sacerdote que ha dejado su sacerdocio y eso para el mundo católico en que nosotros estamos también hablo posiblemente para otras personas que no están en España están pues en Europa o en América o en África etcétera pues vale la pena dejarlo todo por ganar a Cristo y repito que yo he perdido posición económica he perdido la fama he perdido poder realmente ahora soy como un ser humano que me he quedado pues eso con la vida pendiente del Señor que me lleva en esos momentos pero que ahora soy más que nunca uno conmigo mismo y tengo a Dios como protector que es el único que puede salvarte querido hermano y también a mí pues muchísimas gracias querido amigo José Antonio nos hemos emocionado por ver ese testimonio que has hecho ese paso que has dado y siempre te tendremos en nuestro corazón siempre estaremos apoyándote y estando contigo en todo José Antonio un placer haber estado contigo para mí mayor placer muy bien mis queridos amigos telespectadores pues hasta aquí nos encontramos todas las semanas para dar más testimonios sobre Jesús y el impacto que tiene sobre las personas cuando verdaderamente descubren que es nuestro querido Señor y Salvador que Dios os bendiga por ver Gracias por ver el video.